Hoy en Pasión Móvil presentamos el análisis del Celalur SmartTemp Hace unos días te hablamos del Celalur SmartOne, una versión similar de este SmartTemp pero que podríamos considerar como un hermano menor, ya que si bien comparten el formato el Celalur SmartTemp ofrece una experiencia algo diferente Comenzando con el aspecto físico de este teléfono, nos encontramos con una construcción completamente en plástico lo que, al igual que en su hermano menor, le da un peso bastante ligero pero que a la vez nos brinda un nivel de seguridad por si es que se cae nuestro teléfono Además, este SmartTemp tiene un grosor mayor por lo que se siente más robusto En la parte superior nos encontramos con el puerto de carga micro USB y el jack de 3.5mm para nuestros audífonos En la parte trasera nos encontramos con la cámara del dispositivo, la bocina, un flash LED y el apartado más diferenciador de este teléfono, un sistema infrarrojo para la medición de temperatura Honestamente, no hice una comparación directa con un termómetro pero tomando en cuenta el clima ambiente, parece que las mediciones eran más o menos acertadas Esta medición podremos realizarla a través de la aplicación integrada en el dispositivo y, además, podremos configurar si queremos que el resultado nos lo dé en grados centígrados o Fahrenheit Para terminar el tema de la parte trasera, recordarles que podemos quitarle la tapa de plástico desde la parte inferior izquierda para que de esta forma podamos acceder a las ranuras para las SIMs y microSD Finalmente, en la parte frontal nos encontramos con la pantalla de 2.4 pulgadas QVGA con una resolución de 240 x 320 pixeles y un poco más abajo nos encontramos con las teclas de navegación y con el teclado numérico con una textura de silicón En cuanto a especificaciones respecta, tenemos Wi-Fi, 512 MB de memoria RAM 4 GB de memoria ROM 1700 mAh de batería una cámara de 0.3 megapíxeles y un sistema operativo propio denominado como KaiOS Este sistema operativo tiene una interfaz bastante sencilla e intuitiva y, además, nos ofrece acceso a diferentes aplicaciones populares tales como Facebook, WhatsApp, Google Assistant, Google Maps e incluso YouTube Esto a través de su tienda de aplicaciones en donde podremos descargar diferentes apps y juegos aunque tampoco tendremos una gran variedad de opciones Aparte de esto, puedo decir que el sistema operativo es bastante intuitivo y tiene un diseño que también me pareció agradable y al que es muy fácil habituarse Además, en este modelo sí que notamos una mejoría en la optimización del sistema por lo que el rendimiento general del dispositivo será más fluido Tras haber probado el Celalur Smart One no tuve tantos problemas para acostumbrarme de nuevo a este sistema de teclas físicas que, de hecho, tienen un clic bastante satisfactorio Sin embargo, también existe la opción para introducir texto a través de la voz presionando en el botón de en medio si es que nos encontramos en algún campo de texto ya que, si dejamos presionado este botón en la pantalla principal, por ejemplo se activará Google Assistant En cuanto al uso de este Celalur Smart Temp para consumo multimedia y de redes sociales evidentemente no tendremos la mejor experiencia pero sí que nos servirá para revisar de manera rápida nuestro feed de noticias en Facebook Además, la bocina del teléfono se encuentra en la parte trasera y es bastante pequeña por lo que obviamente no te debes esperar una gran calidad ni volumen Digamos que el punto más destacable de este teléfono es su capacidad para medir la temperatura y que, en estos tiempos de pandemia, puede ser bastante útil sobre todo en supermercados y algunas otras tiendas departamentales Actualmente, este Celalur Smart Temp no ha sido lanzado de manera oficial sin embargo, esperamos que salga por un precio similar al del Smart One ya que, como mencionamos en ese video estos dispositivos ya comienzan a introducirse en un mercado que cada vez está más competido Esperamos que te haya gustado nuestro análisis del Celalur Smart Temp por lo que te invito a que te suscribas a nuestro canal ya que actives la campanita para que recibas todos nuestros nuevos videos Así como también te invito a que visites nuestra página web pasionmóvil.com y a que nos sigas en nuestras demás redes sociales porque recuerda, esto es Pasión Móvil ¡Suscríbete al canal!